¡Eh! ¿Qué pasa, gente? ¡Ya estamos aquí! ¡Estamos de vuelta! ¡Que no estaba muerto! ¡Estaba perdido! ¿Qué pasa, gente? ¡Feliz año a todo el mundo! He tenido un mes loquísimo. Bueno, un mes y medio realmente. Pero el caso es que ya estamos de vuelta. ¡Madre mía! ¿Qué tal esos reyes, eh? ¿Cómo ha venido ese final de año? ¿Os habéis atragantado con las uvitas? ¿O no? Bueno, el caso es que ya estamos de vuelta. Ha pasado un largo tiempo desde el último vídeo. Sí, lo sé. De hecho, tengo que deciros que en Daulis no me ha dado tiempo ni a completar el evento. ¿Por qué? Porque ha sido un mes y medio de locos. Se me prevé un 2023 bastante complicado. Pero bueno, estamos empezando. Vamos a darle con alegría y emoción al asunto. Lo que pasa es que, claro, yo vengo aquí con ganas, unas vacaciones bien merecidas y me he dicho ¡Ah! ¡Remáncate! ¿Que vendrá Daulis? ¡Buah! ¿Cómo tiene que venir Daulis tú? Y de repente te coges y dices... ¡No, no, no! Ponlo, ponlo, ponlo. Atento, ¿eh? Atento que se viene. Es que, es que, es que Daulis... ¡Buah! 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 Espera, espera, espera. ¡Sss! Atento, ¿eh? 3, 2, 1... ¡Pam! ¡Anda! Espera, que me he hecho el cromo un poco más por acá. ¡Ah! ¡Buah! Pues no tengo, hay cosas que... ¡Buah! En fin. ¡Buah! ¡Ja, ja, ja! Bueno, si superáis lo que hay detrás de este cromo, fliparíais. Pero bueno, vamos a lo que nos importa. ¿Qué tenemos aquí, gente? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos el nuevo Roadmap, gente. Nos vienen aquí Daulis con el nuevo Roadmap y dices... Bueno, el 2022 dijeron que eso, le iban a tomar un poquito de tranquilidad. No iban a sacar nuevas skins. Y lo que iban a hacer un poquito era reformar el juego, ¿no? Y llevamos con una temática un poco de... De... Vale, Daulis, ¿estáis de chill? No pasa nada. A ver, nosotros sabemos de buena fuente que es que Daulis está desarrollando otros juegos. Bueno, Daulis no. La nueva desarrolladora que fue en Islab, ya sabemos que Daulis, para quien no lo sepa, le pone conocimiento. Daulis era un desarrollador muy pequeño. Era un grupo muy reducido que se pusieron a hacer Daulis. Hasta ahí, muy bien. Contenido constante, pum, 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 avanzaron. Llegó, fue en Islab y les dijo... Quiero trabajar con vosotros. Bueno, es más, os voy a absorber. Os voy a absorber. Quiero que sigáis siendo vosotros mismos. Os voy a dar más apoyo. Os voy a dar más gente para que podáis avanzar. Pero vosotros seguir haciendo vuestro juego a vuestro ritmo. Cosa que ya sabéis que cuando una empresa grande te absorbe, al final ya dejas de ser pequeño. Dejas de tomar decisiones y el juego cambia. Bueno, y el caso es que hubo un principio en el que estaba todo bastante bien. Cambiaron de rasgue, hicieron muchos cambios. Vinieron nuevas modalidades. Hasta ahí, bien. Los últimos años han flojeado un poquito, ¿vale? Y este nuevo roadmap básicamente lo que nos dice es que en el año 2023 la cosa sigue igual. Dices, la cosa sigue igual. Ahora mismo tenemos aquí hasta marzo, ¿vale? Dices tú, en enero, ¿qué viene? Vale. El jueguecito esto que se trae de fines de semana con misiones. Perfecto, del 13 al 15 de enero. O sea, ya mismo, ya mismo. Luego tenemos en la 1.13 que vendrá a eso de finales de enero. Que tenemos el nuevo pase. El Gowlet Season 2. Que hablando un poquito de todo. El Gowlet. A ver. Como nuevo juego, nuevo evento para hacer algo con los gremios, con las guilds, para que todo el mundo juegue juntos. Está bastante bien. Le veo fallos muy gordos, ¿vale? Le veo fallos muy gordos en el sentido de que tengas que hacer un grupo para luego meterte a jugar. No es más fácil darle a buscar en grupo y que si hay gente de tu guild que está buscando directamente, os emparece y os juntéis. Yo qué sé, no sé. Que tengas la opción también de poder avanzar individualmente con otra gente random. Que no te lleves premios. Da igual, pero individualmente puedes ir avanzando. No sé, porque la gente de tu gremio no siempre son muy activos o no siempre están cuando tú estés. Hay gente de muchos países, Daules. Pensad en eso. Hay gente de muchos países. Entonces, aquí entre españoles, latinos y demás, tenemos una diferencia de horario monumental. O sea, yo cuando estoy durmiendo, la mayoría de vosotros estáis ahí despiertos dándolo todo. O en el cole, o en clase, o trabajando. Vete tú a saber. Le ha faltado un puntito a eso. Está bien. El juego está bien. Es un nuevo reto. Varios Vegemode. Van cambiando cosas. Está bien. Pero se me ha antojado un poquito flojo, gente. Un poquito flojo. Porque si no tienes a nadie con quien jugar, estás ahí un poco parado como diciendo, bueno, pues voy a hacer lo mismo de siempre. Pero bueno, un poquito... Me falta una chispita para hacer algo. A partir de ahí, bueno, pues que no se nos viene. Pues nuevas misiones, otra vez, experiencia, tal, por aquí, coge... Lo de siempre. Ahora mismo es lo de siempre. En febrero se nos viene el evento de San Valentín. Que no será gran cosa. Porque estos son para ellos eventos menores, con lo cual tampoco será gran cosa. En marzo nos viene el Season 3. O sea, que el Gowlet Season 2 va a durar desde finales de enero hasta marzo. ¿Qué nos van a hacer? Muy cortos ahora. Han dejado uno como muy largo, en plan de nos hemos ido de vacaciones, ya si eso, cuando volvamos. Y ahora los Gowlet van a ser como más cortos. En plan un mes. Bueno, al menos si es un mes le puedes dar intenso. Lo que pasa es que, claro, darle intenso tantos meses seguidos a lo mejor al fin alcanza. Pero bueno, ahí está la cosa. Si las recompensas lo merecen, pues a lo mejor merece la pena. Pero a priori no merece mucho la pena. Pero bueno, recordad que las recompensas de Gowlet Season hay que ir gastándolas ya. Porque de aquí a poco desaparecen. Vale. Entonces seguimos con marzo. Luego pase de batalla. Luego Season Rewards. Bueno, ya veremos a ver en marzo qué es lo que nos trae. Pero a priori no pinta muy allá. Y luego el evento de los conejitos, como siempre. A ver. No es que lo diga yo. No es que lo diga yo. Os lo voy a enseñar. Verás. Si nos venimos gente al Reddit, que ya os digo que es que no lo diga yo. Tenemos la hoja de ruta oficial que pone Daules y la gente va comentando. ¿Vale? Entonces ya sabéis. Evento de bonificación de fin de semana. El Gowlet temporada 2. Nuevos pases de caza. Los eventos. Y más. ¿Vale? Que esto es lo que acabamos de ver. Pero es que. Primer comentario. No hay manera de que no tengamos contenido nuevo. Esto es extremadamente excepcionante. Y me da pocos incentivos para hacer algo. Capital Maestrom. Este señor fue partner de Daules. Hasta aquí hizo un vídeo criticándoles un poquito. Y sin decirle nada. Le limpiaron el partner. Ah sí. Del tirón. Es una pena en lo que se ha convertido el juego. Entonces parche vacías con actualizaciones sin sentido. Antiguamente. Enfoca por aquí. Que era mucho mejor. Capitán. Tenemos que afrontarlo. Se acabó. Me di por vencido con este juego. Un poco antes de que renunciara a la asociación de esta razón. Bla 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 bla. Y todo lleno de comentarios. Así y así. También hay alguno positivo y tal. ¿Vale? Pero básicamente ahora mismo Daules. Está flojita. Gente. Está flojita. Hay que decirlo. Está flojita. Para crear contenido. ¿Qué haces? Las mismas builds de siempre. Es que si no sacas nueva célula. No sacas nada nuevo. Realmente es lo mismo de siempre. Con lo cual. Mira que no he podido hacer mucho contenido del gauntlet. Pero es que realmente. ¿Qué haces? Subiendo. ¿Cómo pasar todos los niveles? Para que todo el mundo pase todos los niveles. Y tu guil no pueda quedar por encima de otros. Sino que todos vayan más o menos a la par. Es un sinsentido gente. Es un sinsentido. Así que. ¡Ah! Daules está flojita. ¿Vale? Daules está flojita. Mis amigos. Me han dicho. Porque somos muy de echarnos una partidita de. De Valoran por las noches. Y me han dicho. Tío. Trimea Daules. Total. Si lo jugamos todos los días y tal. Me lo ando planteando. No significa que lo vaya a hacer. Pero me lo ando planteando. Pero por si acaso. Ponedme en los comentarios. Si os gustaría ver Daules por el canal. No sé cómo lo enfocarías. Sería seguramente en directos y tal. Pero bueno. Ponedlo. Ponedlo en los comentarios por ahí. Y ya está gente. Como siempre. Seguiremos con un poquito de Daules. Lo que se pueda. Si hay novedades las subiré. Si no. Más de lo mismo tampoco voy a hacer. Y lo que voy a hacer es. Pues bueno. Seguir probando jueguillos. Seguir subiendo con nuestras cosillas. Y así de este modo. Pues. Pues vamos a ir a lo nuestro. Gente. Vamos a seguir con lo nuestro. Y este año 2023. A ver qué es lo que nos depara. He empezado con mucha calma. Voy a ir tranquilito. Y a partir de ahí. Seguiremos. Pues subiendo contenido. Tengo ahí. The Universe Inc. Ha sacado tanques. Han sacado tanques. Gente. Pues habrá que probar los tanques. Esas cosas. Y según vayan saliendo cosillas. Que crean que son interesantes. Si os pueden gustar. Pues iremos subiendo cosillas al canal. Así que esto. Bueno. Simplemente saludaros. Deciros cómo está un poquito. Daules a día de hoy. Y bueno. Nos vamos viendo gente. Ya estamos de vuelta. Que no estaba muerto. Estaba disparando. Nos vemos. Adiós. Y esas cosas. A ver. Ser felices.